Nos encontramos en el extremo sur de la avenida Gavilanes, entre el fraccionamiento Villas del Sol y lo que es el nuevo fraccionamiento de Pescadores Plus. En este punto, trabajadores del INE, investigadores del INE, han llegado porque presuntamente se encontraron vestigios mayas, vestigios que pueden pertenecer a los antecesores que habitaron esta zona. Vamos a observar que según los señalamientos, está prohibido remover las piedras de esta área. ¡Gracias!